Música Hoy pintaremos una piedra con un hermoso nombre Vamos a utilizar una piedra y pinturas a base de aceite diluibles en thinner Además de unos pinceles para delinear el nombre en la piedra Veamos cómo realizar este trabajo Música 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 De esta forma damos por terminado con el trabajo del día de hoy Si te ha gustado no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones Para que cuando suba otro video, estés enterado No olvides compartir, gracias Música 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 Música